Mensajeros de la vida y el amor Y con nuestra experiencia vamos marcando la diferencia Cada día hay más corazones Ahora llega el orgullo de Guata, hermoso distrito Huancayón, carás La tierra de la dulzura En el callejón de Guayla, Zancash Es la dulce, bella flor Maritámara ¡Sí! Y lo faltas, y lo gozas, lo disfrutas Con la agrupación Antina Music ¡Sí! ¡Así! Baila que baila, goza que goza Con la calidad de Minaya Producciones Por tu culpa, amor, voy tomando Por tu culpa, amor, voy tomando De cantina y cantina El licor amargo El licor maldito Que acaba mi vida De cantina y cantina El licor amargo El licor maldito Que acaba mi vida Así es el amor, Mari Nos incita a tomar Cuando hay decepción en el corazón Los errores enseñan Los errores también Porque de ahí llegará El verdadero amor Ya lo verás, ya lo verás Mejor olvidemos las penas Y vamos a bailar Vamos a gozar Maldita cerveza Trago tan amargo Me hace recordar A mi amorcito Sabías que te amaba Cuanto, cuanto te amaba Te fuiste de mi lado Y ahora regresas Sabías que te amaba Sabías que te amaba Cuanto, cuanto te amaba Te fuiste de mi lado Y ahora regresas Aunque me digas te quiero Aunque me digas te adoro Y ya nunca más seré tuya Porque tu amor es volumen Aunque me digas te quiero Aunque me digas te adoro Y ya nunca más seré tuya Porque tu amor es volumen Y el saludo especial Gracias a la familia Caballeros Amigos Vamos Juan Miguel Jesús Eduardo Celia Ricardo Y bailando ahí Walter Walter Blas Elvita Calderón Ceballos Nos vamos al paraíso De las magnolias San Marcos Guari Ancan Guari Pampa Mario Ahora gozamos Ahora gozamos Al estilo de la dulce bella flor Mari 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 Cámara Miraya Producciones Calidad a donde voy Marita Y gente linda De Trujillo Otusco Mamachuco Cajabamba Cajamarca Mucha Mucha Paisita Ahora goza Al estilo de Mari Mari Bonita Mari Cámara Paisita 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 Paisita